Tengo que pedirte un favor. Cuando yo pase por esa puerta, te voy a pedir que aprietes este botón. ¿Está claro? ¿Aprieta botón? ¡Ay, sí, eso! ¡Ay, qué rico! ¿Narón? Gracias, con eso. ¿Aprieta botón? ¿Qué es? ¿Vas a encender un televisor? Aprieta botón. ¡Ay, ay, ay! Pero, Genaro, si aquí no hay televisor. Además, para encenderlo, tienes que estar cerca. No, es que, es que no, es que no, daba, daba... Ah, ya sé, ya, daban el partido, ¿sí? No, 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 afuera, casi, loca, loca, loca. Ah, sí, 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 en la calle la gente está muy loca, tienes razón. Pero entonces no era el partido, lo que querías ver era el noticiero. No deberías ver esas cosas, Genaro, son realmente deprimentes. Mejor te adquiro una película así. No, 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 película, no, no, no. Ay, Genaro, la verdad no te entiendo, mi amor, no te entiendo. Deja esto ya, dámelo, 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 dámelo. Lo dejamos aquí, porque evidentemente alguien se lo olvidó y puede venir a buscarlo. Y loca, pi, 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 loca, pi, pi. Genaro, te vuelvo a repetir, vamos a ir al cine los dos. Vamos a salir una tarde. Sí, nos va a servir, vamos a pasear. Y nos va a servir para entretenernos, distraernos, ¿sí? Sí, mamá. ¿Viste a Encarnación? No, debe estar en la cocina. Mamá, ese control remoto es tuyo, es tuyo. Genaro. No, que yo recuerde, ¿no? No sé, lo encontró Genaro. Voy a fijarme. Mamá, ¿has visto a Noel? No, pregúntale a tu hermana. No, yo tampoco lo he visto a Noel, no. Ay, mi amor, si fuera viudo, si fuera viudo. Te preparé este caldo para... Qué generosa. Dicen que el caldo le hace muy bien a las plantas. Era desgrasado, ¿no? Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Quanto te amo La fría se me volvió Entonces aquí estoy Me necesito tu amor Quiero gritar tu nombre Hasta que lo atrapa el viento Y fundí nuestros cuerpos Y fundí nuestros cuerpos Hasta perder la razón Abrázame 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 Puedes oír mi corazón Puedes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla, abrázame Puedo ser la voz de esta pasión Entrégate al amor No, no tengas miedo Que mueras si te vas Que yo te puedo amar En el silencio Puedo arrancar de tu alma Esa pena que te ha herido ¿Cómo se siente? No sé, es raro Se siente como una ondita, así suavecita Yo siento que me acuesto y que él como que está flotando y se acomoda para dormir también y empieza a estirar sus piernitas, sus bracitos, así como desprezándose ¿Como una astronauta con sueño? No, yo creo que él se debe sentir como los delfines en el agua Mi amor ¿Le tienes miedo al parto? No, si te tengo cerquita, no Lo que pasa es que me da miedo Tengo miedo de no darme cuenta de sentir cuando siento las contracciones Bueno, en eso mucho no te voy a poder ayudar Porque cuando le pregunté al médico me dijo que eran como los dolores menstruales Y yo qué sé, ¿cómo son los dolores menstruales? Lindos ¿Lindos? Sí, porque si no son fuertes Porque es algo muy femenino Es como esto de tener un bebé acá ¿Qué? Mira, quiero que pongas la manita aquí Pero más cerquita, más cerquita porque quiero que lo sientas como lo siento yo Así abrázame ¿Lo sientes? Sí Lo siento Sí, 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 sin chistar Ahora nos vamos los dos arriba a hacer unos ejercicios No Sí, sí, vamos a hacer ese ejercicio de la pelotita de la mano así por arriba Y lo vas a hacer solito Decididamente no es mío, no sé de quién podrá ser ¿Qué cosa? Es el control remoto No, no, ¿mío? No, mío no es Gotardo, ¿usted sabe de quién es este control remoto? ¿Me permite? Ah, creo que es de la señorita Camila, voy a preguntarle No, deje, Gotardo, deje Se lo llevo yo, me tomo un vaso con agua y voy Bueno Ya que se ha debilado el secreto del control remoto Vamos a ver ¿De qué hablaban mis dos hijas? De nada, mamá Con Aurora no tengo nada de qué hablar ¿Qué está orgullendo ahí? Ay, encarnación Te han tolido por un vaso con agua Ay, que después me desacomodan todo No se hagan la malita conmigo ahora que se cortó el pelo y está tan linda Si usted es una tierna, igual que sus primos ¿Sabe lo que le hicieron el otro día a Willy, el señor Máximo y la señorita Mari Carmen? Le dijeron que estaban contentos de ser sus hermanos No son unos divinos Ay, Willy se quedó chocho Bueno, al principio no, porque es medio mula como usted Pero después se le caía la baba Me da tanta pena pensar que nos vamos a ir de esta casa A mí también Los voy a extrañar mucho No me lo digas así que me va a hacer mosquear Qué extrañamente tranquilo que está todo, Gotardo Adiós, gracias, señora Adelante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasarito! ¡Qué alegría verte! ¡Ay, estás hermosa! ¡Muay! ¡Tan elegante! Tú también, estás divina ¡Ay, gracias! ¡Doña Amelia! ¡Qué placer verla! Ay, tenía tantas ganas de volver a verla ¿Cómo está? Hasta este momento Bien Lo, loca Lo, loca Lo, loca Ah, qué recuperado que está este chico ¿Cómo mueve el bracito? Bueno, siempre lo movió Este es el sano Bueno, de todas formas es mérito tuyo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? O sea, a mí alguna vez me llega a pasar algo La verdad que Dios no me lo permita, ¿no? Pero Ojalá que me cuide Tía Aurora Puedo seguir llamándote tía, ¿no? Nunca lo hiciste Bueno, pero siempre lo decía Ay, extraño mucho esta casa Me enteré que vas a ser suegra, ¿no? Ah, sí Se casa Maxi Espero que vengas a la boda Porque una cosa es tu relación con Manuel Y otra el cariño que te tenemos aquí en casa ¿No es cierto, mamá? No, no cabe la menor duda Una cosa es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Ay, qué divina Qué humor Qué tiende Está espléndida, María Espléndida Ya, querida Magui ¿No me vas a saludar? Ay, perdón No te vi Hola Voy a llevar esto a Camila Me quedé volando porque se cortó el pelo, ¿no? Pero sí es lo mismo, Gami Bueno, si para ti es lo mismo, hacemos lo que yo quiero Para mí no es lo mismo Bueno, está bien Yo quiero que nos casemos antes de que nazca el bebé Está bien Está bien ¿Cuándo? Pronto, antes de que me crezca demasiado la panza Y me pese No hay problema porque si te puedo ayudar a llevarla Ay, perdón No sabía que estaban Vuelvo después No, Magui Magui, no seas tonta ¿Qué pasa? No, es un minuto nada más Lo que pasa es que apareció este control remoto tirado abajo Y quería ver si era de tu tele Ay, tenía ganas de llevarle unas flores a la tumba de tus padres Pero no sé si llevarles magnolias o lirios No te preocupes Yo creo que con tres o cuatro gladiolos serás suficiente Ay, querida, qué vulgaridad Tu padre se merece mucho más que un par de gladiolos Llévale una docena, entonces Ay, que no sé No sé si voy a poder Me aniquila pensar que están ahí y no poder verlos Dios mío Pensar que estábamos tan cerca Sobre todo de tu padre Tan, pero tan cerca Felicia Ay, perdóname, querida No quiero entristecerte, ¿no? Ha superado muy bien el tema de tu divorcio No como Manuel, que anda baboso detrás de mi sobrina Felicia Ay, mamá, por favor Rosarito es adulta, ¿no? Lo ha tomado con toda naturalidad Ay, le voy a contar a Noel que estás aquí Le va a encantar verte Rosario, ¿cómo va tu tratamiento? Progresando Es un misterio De Camila tampoco era Apreté varias veces y no pasó nada ¿De qué habla? De un control remoto que alguien dejó aquí No sabemos quién Bueno, lo dejo sobre la mesita Ya aparecerá el dueño Si me diera encarnación preparando el café me mata En casa siempre le pido a ella Me encanta verte así por la casa Por la cocina, por el dormitorio ¿Eso del dormitorio es una indirecta? Podría ser Fede, yo sé que cuando nos casemos A ti te gustaría vivir acá Pero yo no... Te molesta mucho estar acá, ¿no? No, no es eso, es que... Marita Hace tiempo que quiero pedirte perdón en nombre de mi padre No seas tonto, ¿quién se acuerda de eso ahora? Yo No puedo olvidarme A ver, un esfuerzo A ver si te ayudo Es que... No puedo olvidarme ¿Acaso tú sí lo olvidaste? No, no, eso le dijiste ¿Y quién te contestó? Y nada Nada, se la tuvo que comer, tía Si es así Sí, sí, ya sé que es así Pero ya sabemos cómo es tu papá Eh, bueno, ¿qué le voy a hacer? Le voy a escribir una notita que diga Papi, hoy es mi primera vez No Sí, sí, dame suerte No te pido por favor Que mi hermanito se muere Hay que internarlo Es que es lo que yo le dije, tía Esto es algo muy mío Muy íntimo, ¿no? No lo puedo publicar en un diario Bueno, Maripaz, tampoco la pavada Una cosa es un diario, otra cosa es tu papá No, ni así, ni así Ojo, si yo quiero se lo puedo contar Aunque creo que no va a hacer falta Porque supongo que cuando pase se va a dar cuenta solo, ¿no? No, no, no te creas Eso es una fantasía Sí, yo también pensaba que todo el mundo se iba a dar cuenta Pero no, no es así ¿Te diste cuenta acaso cuando fue mi primera vez? No ¿Viste? Bueno, pero igual Yo, yo quiero que él sí lo sepa Pero después No antes Aunque en realidad ni yo sé cuándo va a ser Estuvimos a punto Ah, ¿y eso también se lo contaste a tu papá? No No Y te mato si le llegas a decir a Dios No Claro Yo te lo cuento porque Bueno, porque eres mi tía Y porque te quiero Y también se lo conté a Camila Y ella me dijo lo de los tiempos Y ¿sabes qué? Es la verdad Es la verdad Yo lo pensé y Y todavía no es mi momento Está bien, mi amor Despacito, sí Hay tiempo Me cuesta Aguantar las lágrimas No No quiero inspirarle lástima Pero Me brota ¿Quieres un pañuelo? No, se lo voy a ensuciar Te lo regalo, querida Gracias Lo que pasa es que No sé, todo Todo me trae recuerdos Estos sillones Los floreritos de cristal Las plantitas Los adornos de plata El mármol Sí, querida Se ve que eres muy sentimental No lo parezco, ¿no? Pero sí, mi tesoro Si se te nota en la mirada Lo que pasa que Extraño tanto a Amalia Tanto, tanto Yo A veces cuando Me despierto Tengo el impulso De decir ¡Gotardo! ¡Gotardo! El desayuno ¿Y sabes qué? Sí Y te lo tienes que preparar Solita tu alma Sí Sí Porque Porque pienso que Estoy sola Y Y que voy a estar sola Para el resto de mi vida Pero no seas trágica Mujer Si tu vida recién comienza Sabes que aquí te queremos Bueno Queremos verte repuesta Si puedes valiarte por ti misma Y no necesitas de los demás Yo sé que usted me adora, Amalia Yo lo sé Lo que pasa que Que no es lo mismo Ser una visita Que Que ser parte De una gran familia Usted tiene una familia hermosa, Amalia De verdad Empezando por usted Que es una Gran persona Muchas gracias, mi querida Y siguiendo por su nieta ¿A cuál te refieres? A todas Pero en especial a Camila A veces me da un poquitito de bronca Que sea mi rival Pero Yo la quiero Mire con qué emoción se lo digo Yo la quiero, de verdad De verdad De verdad La quiero La quiero mucho De verdad ¿Dónde está? En la sala con la abuela Hace un rato que llegó No quiero ni verla Sin embargo deberías hablar con ella, Manuel Para decirle que no vuelva a pisar esta casa Te rogaría que Que no hablaras de eso Bueno Disculpen No le voy a hablar más de Manuel Eso es algo muy mío Que llevo en el corazón Y Solo Dios sabe Cuanto lo amo todavía Y que lo que más deseo en el mundo Es su felicidad Hablando de Roma ¿Otra vez aquí? ¿Te refieres a mí? Sí, Rosario ¿A ti a quién? Si no, a Amalia Que es la duña de casa Bueno, está bien No soy tan racional ¿No? Tengo mis sentimientos a flor de piel Bueno, yo creo que Sería mejor que Que me acostara Vamos, querida Sí, Tatita Yo también me voy a acostar Hasta mañana Inteligente la vieja, ¿no? Nos dejó solos ¿A qué viniste? No te vine a molestar ¿A qué viniste, Rosario? A recuperar mis afectos No puedes meterme en una familia Y sacármela así como así, ¿no? Rosario, esta no es tu familia ¿Eh? Siempre te oí maldecir Contra todos acá Así que ahora no entiendo Por qué tanto sentimentalismo De golpe Bueno, porque Me di cuenta tarde, ¿no? La distancia Me hizo abrir los ojos ¿Qué sé yo? Yo no tengo una familia que me contenga Ni una sustituta que me caliente la cama Bueno, perdón, perdón Yo me prometí un montón de veces No hablarte de esto Pero Es que estoy sangrando por la herida Es más, recién le decía a Amalia Que no hay cosas que yo desee más en el mundo Que tu felicidad Ay, mira, Rosario Mira, Rosario Yo te lo agradezco mucho, realmente Te lo agradezco muchísimo Pero más te agradecería Que no vuelvas nunca más por aquí Ni siquiera cuando tú no estás No, sobre todo cuando yo no estoy Porque no te quiero cerca de Camila Así que te vas Muy bien Si me lo pides así ¿Puedo darte un beso de despedida? No, Rosario No Me llamó desesperado Cuando llegué a mi departamento Contrera Noel junto al cadáver de Matilde O Jazmín, como se hacía llamar Cuando era mucama de Rafael del Molino López Era la única testigo de su asesinato Y por eso la mató Luego me amenazó de muerte Para que lo ayudara a esconder el cuerpo No pude negarme Fuimos juntos a... Tu hija se durmió Parece mentira, ¿no? Lo grande que está ¿Me lo vas a decir a mí? Oh, a ver, ¿qué le pasa al papito? A ver Le dieron una bofetada ¿Ah, por qué? Maripaz me contó que estuvieron conversando ¿Ah, sí? Sí, yo me imaginé tu cara de espanto Ahora te digo una cosa, Silvio No sé si es peor Saber que Maripaz Dentro de poco va a ser el amor No, un momento Porque Maripaz no dijo que vaya a ser pronto Bueno, sí No lo dijo No, está bien Tienes razón No, no lo dijo Ya sé, pero por eso que digo Me parece un síntoma de madurez De parte de ella Que haya entendido Que tiene que respetar sus tiempos Sí Ahora lo único que falta Es que yo entienda Que hay una mujercita Caminando aquí por la casa No, no Eso creo que nunca vas a entenderlo No O sí Ahora aceptarlo ¿Tú? No ¿Qué has visto la cara, Willy? ¿Qué tiene? No, no, de veras ¿Le has visto esa cara? Esa cara de chiquilín que tiene Ni barba Barba No le crece barba ¿Pero qué tiene? A ver, si fuera barbudo ¿Estaría todo bien? Silvia, Willy es un hombre Sí Chiquito Chiquito Enveremos Pero un hombre Bueno, es un hombre Es un hombre Pero es un hombre Que no la va a querer como yo Ningún hombre va a querer a Maripaz Como yo la quiero Afortunadamente Dios mío Si no tendría un montón de padres Y ninguna pareja Silvio La van a querer Pero de otra manera Como Como una mujer Ay Qué feo suena eso Por Dios No tiene remedio No, no tiene remedio Ahora, te digo una cosa Ella patalea, protesta Pero en el fondo Le encantan las escenitas de celos que le haces ¿Eh? Sí No parece También Se te ponen los ojos rojos Te hincha Se te hincha la vena Se te paran los pelos Bueno, bueno No te rías de mí No, no se ríe Pero por qué no te pones Un poco en mi lugar ¿Qué te pasaría a ti Si de pronto un tipo Un paracaidista Porque eso es lo que son Se atreve a ponerle Una mano encima a tu hija Por Dios ¡Qué horror! No, por Dios Ey, ¿qué pasa? Perdón No, no Perdón Bueno, no me di cuenta No sabía que era algo tan importante No, bueno Ya pasó Ya está ¿Qué es? Nada Una carta Nada importante Nada Me importa un puesto que estuvieras durmiendo Que eres un imbécil, Edu Un imbécil Un traidor de porquería Te pagué para que la bomba explotara Y nada Pero si todo el mundo Apretó el control remoto Y no pasó nada Me engañaste como una serientita provinciana ¿Pilas? No sé A ver Espera un momento No ¿Pilas? No tiene Ah Bueno No sabía Que tenía que tener pilas Bueno Yo qué sé Eduardo Bueno Bueno Perdóname Perdóname Sigue durmiendo ¿Sí? Bueno Muchos Muchos besitos Bye bye Ay Ay Si pudiera entrar ahora mismo Pero ¿Cómo puedo hacer? Bueno Ya tengo que esperar Sigue durmiendo No 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 Ay Nada deseo más que tu felicidad. Porque también vas a perder a ese bastardo que tienes en tu panza. Ojo por ojo, diente por diente. Hijo por hijo. Te lo juro. Hijo por diente. 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 Camila se llega a tropezar. Nada más que a tropezar. Te aseguro que te vas a arrepentir de haberte cruzado de mi vida, Rosario. ¿Pero me pueden decir de qué se trata? De esto se trata. De esto. De esta porquería que tu hermanita metió en mi casa. De un control remoto de un televisor y de un transformador que parece una bomba, pero no lo es. Ah, ¿no? No, no lo es. Pero la de Milleta Esquí sí lo era. Y esa no fue una broma, Rosario. La dejé pasar porque fue contra mí. Y no contra mi hijo ni contra Camila. Pero te advierto que si sigues insistiendo, Rosario, voy a ir a hablar con la policía. Para que te haga algunas preguntitas. Y no es una amenaza. Es un aviso. ¿Pero qué estás insinuando, Manuel? Que te cuente de tu hermano. Manu, ¿no te quedas a tomar un cafecito? Parece que no. ¿Qué pasa, Seba? Fiorella me dio esta carta. La tenía Silvio. Yo no sabía si dársela a Ana o no. Por eso vine a consultarte. Es una carta que escribió Víctor. Poco antes de morir. Tiene datos que incriminan a Noel. E incluso... Bueno... Hay cosas que tienen que ver con la muerte de tu padre. ¿Me la dejas? Yo voy a ver qué hago. ¿Qué tal, Gotardo? ¿Cómo va todo? ¿Y qué quiere que le diga? ¿Vio el partido anoche? Sí. 3 a 0. Bueno. ¿Qué va a hacer? Resignarme, nada más. Bueno. Me voy rapidito a la oficina a ver si llego antes que el jefecito. Chao. Bien, señora. Adiós. Gotardo. ¿Dónde se pueden sacar fotocopias por acá? De la esquina a media cuadra. ¿Quiere que vaya yo? No, no. Gracias. No sea posible, hombre. ¿Qué te pasa? Nada, que dejé un sobre aquí y no lo pude encontrar. Bueno, los sobres no tienen patitas. Si no está ahí, lo habrás dejado en otro lugar. Bueno, pero no lo encuentro ni aquí ni en ningún lado. ¿No lo viste? ¿Yo? No. Con lo distraída que soy. Bueno, ya lo vas a encontrar. No, pero no puedo quedarme tranquilo. No voy a estar tranquilo hasta no tener este sobre en mis manos. De este sobre depende la vida de Maripaz. ¿Cómo la vida de Maripaz? Si este sobre llega donde no debe llegar. No quiero ni pensar. No quiero ni pensar lo que puede llegar a pasar con mi hija. Como verás, esta carta es una fotocopia. No te entiendo. Sin embargo, lo que pretendo está muy clarito. Quiero que te entregues a la policía. ¿Cómo que no? Te estoy dando la oportunidad que tú no le diste a mi padre. De entregarse y de mostrarse como un hombre arrepentido. ¿Y qué pasa si no me entrego? Entonces, yo voy a entregar lo original. Ay, 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 ay. Así que la vas a entregar. ¿Tan segura estás? Eso si te dejo salir de aquí. Eh, ay? No, no. Me gustan. Por eso si no quieres tener un hombre. No te quiero ir a tu amor así. No te quiero ir a tu amor. No te quiero ir a tu amor, no te quiero ir a tu amor. No te quiero ir a tu amor, no te quiero ir a tu amor... Gracias por ver el video.